Es significativo el lema, todo lo que se comparte se multiplica. Y fíjense cómo esto en Cáritas se ve con claridad. Muchos de ustedes, muchos de ustedes han dado algo para compartir y cómo en la totalidad permite ayudar a instituciones, a proyectos concretos, a personas concretas. Realmente la colecta de Cáritas es una expresión muy clara de esto que nos decía el Papa. Todo lo que se comparte se multiplica. La virtud de la generosidad tiene esta grandeza. Pero no hay que reducir la virtud de la generosidad solamente a dar cosas. También uno puede dar tiempos, lo cual pone de manifiesto que todos tenemos algo para dar. Tiempo, talento, capacidades, todos tenemos alguna riqueza para compartir. Que cuando se brinda, se multiplica. El monto final ha quedado definido en esta cifra. Un millón setecientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos con treinta y cinco centavos. Se compone, como le hemos dado en su momento a difundir, por dos modalidades. Las colectas en misa y la colecta domiciliaria. La colecta de misa este año arrojó la suma de setecientos setenta y tres mil pesos y la colecta domiciliaria novecientos sesenta mil pesos. Respecto al año dos mil catorce, hubo un incremento de un treinta y cuatro por ciento en la modalidad domiciliaria y un veintisiete por ciento en la modalidad misa. Esto se comparte y en la Caritas Diosesana, el resultado de este tercio arroja la cifra de quinientos setenta y ocho mil pesos. Este millón setecientos mil, un poquito más que hemos recibido, no quedó acá. Ha sido compartido, como siempre le contamos, solidariamente en el nivel nacional, en el nivel de cada parroquia, ha quedado un tercio de lo que cada parroquia pudo recaudar y compartir en su comunidad. Y nosotros, de los quinientos veinte mil pesos aproximadamente que quedan para la sede, lo vamos a compartir en este momento con algunas instituciones. Y también sostendrán los distintos procesos de acompañamiento a las comunidades en lo que es la arquidiócesis y lo que es la ciudad. Proyectos de promoción humana, proyectos de atención y de asistencia inmediata y algunas situaciones puntuales que se van presentando.